Música Ahí estamos los rostros aébricos Música 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 Gracias por la invitación Música 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 Nuestra noche presencia al sonido Jesús Desde San José, California Nuestra noche presencia al sonido Jesús Desde San José, California Nuestra noche presencia al sonido Jesús Desde San José, California Nuestra noche presencia al sonido Jesús 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 Toda la gente es de la América Ahí está para toda la gente del equipo más famoso del mundo Estas hayas de la América Esta gente es de los equipos más famosos Esta gente es de la Chiva Acabamos con el famoso de Cigarroa Y al gozando esta noche Esta noche con sonido casal Sensación Cali En Los Ángeles, California Puro vento privado esta noche Oye, ¿cómo va? Y no, que no, que no, que no No, que no, que no No quiero cantar de una ronda, ¿vale? Oye, ¿cómo va? Próximamente en San José, California Próximo retraso de mayo Toda la gente de Cataté que está de México Esa gente es de la Chiva Están arrastrando a la gente como nadie que nos acompaña esta noche Esa gente es de Guadalajita, la bella Esta noche la presencia, el sonido casal Sonidos son cubaneros Esta noche para esa clase Ya nos quieren poner pedos Esta gente baila de esta noche Vamos a ver las almohadas ¡Voy a la punta de tu cuerpo! ¡Vaya a paechar! ¡Voy a la punta de tu cuerpo! ¡Voy a la punta de tu cuerpo! ¡Voy a la punta de tu cuerpo! ¡Aquí va, quédate, quédate! ¡Ahí estaban las chicas, sí, así!